Miren que bonito toca el maestro Magallanes Maestro, a usted y al público les voy a contar una historia Un día, un día que andaba en el campo Me encontré con el eterno Me dijo que el que no cante y baile se va a ir al infierno Como yo se ver profundo suelo ver la realidad Veo dar vueltas a este mundo y muy triste a la humanidad Sufre, pide y llora porque está perdida No sabe de dónde viene, viene y a dónde va Marmolejo, Vargas y Villa le dijeron al buen Dios Vamos a ser un mariachi del cual saldrán más de dos Marmolejo, Vargas y Villa le dijeron al buen Dios Yo no quiero verles tristes, yo quiero verles alejas No quiero verles sufriendo contentos, yo quiero verles Yo no quiero que me pidan porque todo les he dado Quiero que canten y bailen porque así estoy a su lado Pedir no es bueno, dar sí Yo quiero que cante y baile todo aquel que cree en mí La música viene del cielo, la canción viene del hombre La alegría nace del suelo Y mariachi tiene por nombre ¡Gracias! 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 La gente cuando está sana canta y baila más cuando ama Todo lo que hay en la vida es por causa y por efecto Miren la naturaleza no tiene ningún defecto Igual es en cada hombre, en cada ser en este mundo Nunca sufra, nunca llore, en que la vida es un segundo Miren México si es lindo, México es encantador Y todo es por sus artistas, su mariachi, su folclor Cantando y bailando siempre hagan la paz, no hagan la guerra Porque cantando y bailando yo puse a girar la tierra Pelear no es bueno, amar sí La música une a los pueblos y los pueblos se unen a mí No todos tienen la suerte de nacer y de vivir Todo aquel que canta y baile al infierno no ha de ir El mariachi de mi tierra Para que pelean tanto en tantas y tantas guerras Si al fin y al capocón todo un día se va a quedar la tierra Les diré una adivinanza y a ver quién me la adivina Y aquel que me la adivina es que el mariachi le fascina ¿Qué quiere decir mariachi? ¿Quién me lo puede decir? Quiere decir que hay fiesta en la lengua otomí La música, la música viene del cielo La canción viene del hombre La alegría nace del suelo Y mariachi viene por nombre La música, la música viene del hombre Dele drum a la música La música, la música viene del montero Gracias. 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 Gracias.